Hola a todos, mi nombre es Emanuel Espinozax y bueno, continuamos con este segundo video de la serie Aprende a Improvisar a los Rudy Rodríguez. Si no has visto el primer video, te invito a que lo puedas ver, aquí está apareciendo ahora, para que tú puedas checar cómo analizamos ese hermoso solo. También quiero darme el tiempo de agradecer a cada una de las personas que nos han escrito con unas palabras de ánimo y de cariño de Estados Unidos, Argentina, Colombia, México. Gracias a todos, realmente eso me motiva a seguir compartiendo y que este canal pues siga creciendo. Gracias a cada uno de ustedes. También quiero darle la bienvenida a Víctor porque se ha suscrito a nuestra escuela de Espinozax online. Y una de las palabras que me gustó y quiero compartir es que el deseo de él, me decía que quiero ser un músico saxofonista profesional. Y creo que eso debería ser de todos pues nuestro deseo, ¿no? De poder mejorar. Damos gracias a Dios por la vida de Rudy, que realmente fue alguien que abrió caminos y pues nos ha dejado una buena música y un buen nivel en el saxofón para poder nosotros también adquirir esas herramientas y poder mejorar en el saxofón, ¿sí? Si no te has suscrito al canal, te recomiendo que lo hagas ahora antes de comenzar con este vídeo. Y bueno, este es el segundo solo que vamos a analizar del gran saxofonista Rudy Rodríguez de la canción Escucharte Hablar, del cantante Marco Witt. Y bueno, si en el transcurso del vídeo te gusta la pedagogía que estoy ejerciendo, el análisis, o si tienes alguna inquietud y dices, wow, es que no entiendo muchas cosas, pues no olvides que estamos dando clases online. Tenemos nuestro curso de saxofón online, dos modalidades, una modalidad, tutoría personalizada, el tú a tú, una y otro alumno, solo con un alumno. Pues y el otro que es también grupal, que son de cuatro o cinco estudiantes, donde también interactuamos todos, pues también en tiempo real. Vamos a comenzar con el análisis y arrancamos. Y bueno, mis queridos amigos, hoy nos toca analizar el siguiente solo de Rudy Rodríguez, de la canción Escucharte Hablar, donde la canta Marco Witt, en esta serie de Analizando los mejores solos de Rudy Rodríguez. Si quieres el PDF, lo tenemos ya a disposición, los 10 mejores solos, donde analizamos cada uno de las partes, así como lo estamos viendo hoy, como lo vimos en el anterior, pero le sumamos más escalas, para que tú puedas ver qué escala utiliza y puedas practicarla con tu saxofón. Así que arrancamos y vamos a ver. Este solo, a diferencia del anterior, pues este solo está en re mayor, lo podemos ver que está en re mayor, y empieza, como lo decía la vez pasada, siempre tenemos que ver en qué tono empieza. Está en re mayor y empieza con la pentatónica de re mayor, pero de una manera rápida. Y asimismo, he hecho un análisis de intervalos, como lo decía, pues estoy agarrando cada acorde de cada compás y lo estoy analizando como un centro tonal, por así decirlo. Si estoy en sol, pues digo, a ver, ¿cuál es re? En este caso viene la nota re, ¿qué es re para sol? En la quinta, entonces, basado en eso, comienzo a ponerle los números. ¿Qué nos ayuda para este análisis armónico, de esta manera, intervalico? Que tú te puedas memorizar por números, ¿no? Y esto se utiliza mucho en los leeks de los yaceros. Lo utilizan mucho para poder aprender muchos leeks, y así poder tocar como Charlie Parker y como Rudy Rodríguez y todos los demás. Entonces, como lo decía la vez pasada, estoy muy convencido, y cada vez que sigo analizando más solos de él, que sabía mucho de Armonía Rudy, mucho, mucho. No sé si tocaba la primera estos solos, pero lo que sí sé es que sabía dónde estaba. No era solo, ay, estoy en re mayor y listo. No, él sabía cada acorde que estaba porque él solo lo demuestra, como él va dibujando, ¿sí? Una cosa muy importante es que él hace muchas notas ornamentales, ¿sí? Que tengo un vídeo ahí para que tú lo puedas checar, de cómo hacer los ornamentos, pero los hace de una manera rápida, aunque esté solo un poco lento, pero los va haciendo muy rápido, ¿sí? Entonces, este solo es un poco lento, no tiene mayor rapidez como el otro, pero tiene mucho feeling. Entonces, es muy importante que tú te sientes, lo analices, lo repitas, y vayas tocando encima de esta partitura. Pues, si tienes ya el PDF, a disfrutarlo. Si tienes alguna duda, no dudes en escribirnos. Pues, eso. Podemos ver que yo lo estoy analizando con cada una de las notas interválicas. Estamos aquí en el compás, los siguientes compases, el compás 16, y podemos ver también cómo él, pues, interválicamente... La armonía es menor que el solo anterior que vimos de libres hoy, sino que sí hacen muchos ornamentos, notas rápidas, ¿sí? Y, pues, para terminar, el solo cambia de tonalidad. Está en re mayor y termina en... ¿Qué tonalidad? Fa sostenido mayor, ¿sí? Modula fa sostenido mayor, y, pues, Rudy, como buen improvisador, él lleva el solo modulando para fa sostenido mayor, ¿sí? Entonces, es muy importante eso, ver cómo él desarrollaba la armonía. Y, bueno, con este video, solo lo que yo quiero es animarte a que tú puedas estudiar. Si tienes algún profesor cerca de tu casa, busca ayuda, porque, como siempre lo digo, el mero curioso no tiene derecho al conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que porque ya estés un poco curioseando la superficie, no necesariamente vas a aprender. YouTube es una herramienta muy buena, pero a veces es muy importante tener un profesor que te guíe, que te diga, estás tocando mal, estás desafinado, estás haciendo esto, y esta nota la puedes mejorar. Entonces, para eso hemos creado la escuela Espinozax Online, donde te podemos ayudar a mejorar. Tenemos dos modalidades. La modalidad, el tú a tú, que es, pues, donde una tutoría personalizada, a tiempo real, donde yo te escucho tocar y te voy dando PDF y materiales, y así vamos creciendo una vez a la semana. Y la otra modalidad, que es tutorías grupales, una aula virtual, donde, pues, están cuatro o cinco estudiantes, y también es en tiempo real, y también disfrutamos del saxofón. Así que ánimo a disfrutar, y no olvides que estamos contigo y con tu instrumento. Te veo pronto en la Escuela Espinozax Online. Te veo pronto en la Escuela Espinozax Online.